A mi hermano y a mi nos preguntan constantemente, ¿qué consejo tienes para un nuevo barbero? A eso siempre hemos respondido, no dejes de invertir en ti mismo para seguir creciendo, adquiere tantas habilidades como sea posible, no dejes que el tiempo que lleves ser bueno en algo te desanime. Baje la cabeza, enfócate intencionalmente, sé persistente y a lo más importante, ten fe. Bienvenidos a nuestro primer tutorial en español, hoy vamos a cubrir el peinado de alto desvanecimiento. Todos los pasos estarán en la descripción, vamos a repasar el proceso de dos pautas que usamos, junto con consejos de partido y de secado. Háganos un favor y presionen ese botón de suscripción y presionen ese pulgar hacia arriba. Vamos a empezar mojando el cabello y a usar el lado ancho del peine para recoger nuestra primer sección. A medida que selecciona la nueva sección, observe como estoy tomando una parte de la sección de corte anterior para usar como mi guía. Muy simple y fácil. Tenga en cuenta que cuanto más pequeñas sean las secciones que use moviéndose hacia atrás horizontalmente, menos trabajo cruzado tendrá que hacer. Humedecer el cabello con frecuencia hará que sea más fácil trabajar con él. Si el cabello es muy grueso, le sugiero que use su peine como lo estoy haciendo aquí y crear las secciones horizontales para trabajar. Dividir en secciones de esta manera ayuda a mantener el cabello grueso o largo, organizado y limpio. Como puede ver, la área de la corona se cortó previamente muy corta. Voy a entrar en manera diagonal para ayudar a mezclar eso. Para comenzar el proceso de reducción de volumen, vamos a hacer nuestra palanca cerrada con guardia 1.5. Es importante reducir el volumen, ya que será más fácil y más limpio establecerlo en nuestras pautas. Me gusta basar mis desvanacimientos en la área de las sienes. Para el desvanacimiento alto, empezaremos arriba de la sien. Sin guardia y palanca completamente cerrada. Y para la segunda guía, vamos a abrir la palanca completamente. Simplemente, manténgase tranquilo con la muñeca y intenten no clavar las pautas con tanta fuerza. Ahora, para continuar el proceso, vamos a usar el número 1 con la palanca completamente abierta todavía. Observen cómo muevo la muñeca a medida que me acerco a la parte superior de estas pautas. Continuando el proceso con mi guardia número 1.5, notarás cómo voy en orden numérico y nuevamente salgo verticalmente de la cabeza. Ahora, con la guardia número 2. Todos los pasos están en la descripción, en caso si quieren seguir los pasos así. Ahora, para la guardia número 3. Será el último guardia que usaremos para este corte de pelo. Ya deberías tener dos líneas de guías. Vamos a empezar con la de mero arriba. Usando la guardia de media, vamos a cerrar la palanca un poquito, poniéndola en una posición de 3 cuartos. Observe que este paso está dejando una línea tenue, pero no subirá más, ya que entraremos con la guardia número 1 y la quitaremos. Pero la palanca permanecerá en la misma posición de 3 cuartos. Ahora, para eliminar la primera línea de guía, se necesitará un proceso de 3 pasos. Comenzando con la palanca cerrada, la vamos a subir como un cuarto de pulgada. Siguiendo el proceso, vamos a abrir la palanca a mitad. Igualmente, subiendo como un cuarto de pulgada. Y al fin, abriendo la palanca completamente, utilizando principalmente las esquinas de la máquina. Repita este proceso de 3 pasos en la parte posterior y derecha de la cabeza. Me gusta dividir esta última línea trabajando en una sección de la cabeza a la vez. Ahora, use la trimmer en una posición hacia adelante para acercarse al cuero cabelludo. Este paso crea una línea tenue, así que gírelo y alíminelo. Debido a que usamos la recortadora en una posición hacia adelante, creamos una línea tenue que ayudará como guía para la afeitadora. Un consejo que tengo para la afeitadora eléctrica es darle la vuelta como lo hice aquí y usarla como si fuera una máquina y deslizarla a medida que se acerque a esa guía. Ahora, usando nuestra guardia de media, vamos a hacer todos los retoques. Solo dé un paso atrás y intente suavizar las áreas oscuras. Usando mi peine para empujar el copete hacia atrás y recortarlo del camino. Comenzando en el centro y avanzando hacia un lado. Luego, me gusta comenzar nuevamente desde el centro para volver a calibrar y asegurarme que voy en línea recta y continuar con el lado opuesto. Usando mi navaja estilo turco que puedes encontrar en www.fadeculture.co Aplicando gel de afeitar y comenzar a afeitarse con el grano. Usando mi mano opuesta para ayudar a estirar la piel para asegurar un afeitado más suave. Si tienes problemas con los peinados, tengo este consejo. Usa un poco de gel para ayudar a controlar el cabello. Usando mis tijeras de entresecar, vamos a quitar un poquito de volumen. Antes de comenzar el proceso de secado, vuelve a humedecer el cabello. Usando calor alto y alta velocidad, cepillaremos el cabello en la dirección en la que queremos peinarlo. Ahora agarrando mi gel de Fade Culture. Fíjense como estoy usando el peine para aplicar el gel. Esto me asegura que estoy aplicando el gel desde la raíz. Agregando un poquito de tinte y aquí hay algunas compariciones antes y después. Espero que hayan disfrutado nuestro primer tutorial en español. Háganos saber en los comentarios los videos que les gustaría ver en el futuro. Mi nombre es Adrián Barrón y los vemos en la siguiente.